Hola amigos de Estrellas Tops, en este video vamos a ver como los personajes de MacGyver han cambiado luego de 37 años, sabremos sus nombres y edades reales, compararemos el aspecto del elenco en el 1985 y como lucen ahora, en 2022. No olvides darle like y suscribirte al canal, y de esa forma seguir viendo más videos como este. Así lucen en 2022 los personajes de MacGyver. 15. Dana Elkart. Dana Elkart, conocido en la serie como Pete Thornton, fue un actor de cine y televisión estadounidense. En la serie fue un operativo del departamento de servicios externos. Lamentablemente nos dejó el 6 de junio de 2005. Y así es como lucía, a los 77 años de edad. 14. Bruce McGill. Bruce McGill, conocido en la serie como Jack Dalton, es un actor estadounidense. En la serie es un aviador y viejo amigo de MacGyver, con cierta debilidad por el dinero fácil. Hoy en día tiene 72 años de edad y así es como lucen. 13. Majin Bialik. Majin Bialik interpretó a Lisa Woodman. En la serie es una joven estudiante que MacGyver conoce en Suiza en el capítulo Alto el Fuego, en el que ayuda a MacGyver a resolver un caso. Y así es como luce actualmente, a los 46 años de edad. 12. Teddy Hatcher. Teddy Hatcher, conocida en la serie como Penny Parker, es una actriz de cine y televisión estadounidense. En la serie, ella y MacGyver se conocen en la cola del aeropuerto de Bulgaria cuando ella intenta sacar joyas del país en su bolsillo. Así es como luce en la actualidad a los 57 años de edad. 11. Patricia McPherson. Patricia McPherson, conocida en la serie como Michelle Forster, es una actriz estadounidense. En la serie apareció en la temporada 2 en el episodio El Rey de los Mentirosos. Actualmente tiene 66 años y así es como luce. 9. Kay Lenz. Kay Lenz, conocida en la serie como Kelly Nelson, es una actriz estadounidense de cine, teatro y televisión que ha ganado dos premios Emmy. Nació el 4 de marzo de 1953. Hoy en día tiene 69 años de edad y así es como luce. 8. Michael D. Barris. Michael D. Barris interpretó a Murdoch en la serie es el archienemigo de MacGyver, un sicario de renombre que nunca falla a menos que MacGyver se interponga en su camino. Murdoch es un maestro del disfraz, además de muy inteligente y creativo creando trampas, y así es como luce actualmente a los 74 años de edad. 7. George Shun. George Shun, conocido en la serie como Dr. Lee Ann, es un actor y doble de riesgo de Hong Kong con una extensa carrera en la televisión y el cine estadounidense. Así es como luce en la actualidad a los 73 años de edad. 6. Robin Curtis. Robin Curtis, conocida en la serie como Kate Connelly, es una ex actriz estadounidense que nació el 15 de junio de 1956. Es mejor conocida por reemplazar a Kirstie Ali en el papel de Vulcan, en las películas Star Trek 3 y Star Trek 4. Actualmente tiene 66 años y así es como luce. 5. Elisa Davalos. Elisa Davalos, conocida en la serie como Nicky Carpenter, es una actriz estadounidense que nació el 30 de mayo de 1959. En la serie es miembro de la fundación Fenix y está interesada en MacGyver. Hoy en día tiene 63 años de edad y así es como luce. 3. Richard Dean Anderson. Richard Dean Anderson, conocido en la serie como Angus MacGyver, es un actor, productor y compositor estadounidense que nació el 23 de enero de 1950. En la serie es un héroe dotado de una alta inteligencia y que profesa el ideal de resolver todos los conflictos evitando la violencia. Y así es como luce actualmente a los 72 años de edad. Número 2. Robin Mosley. Robin Mosley, conocido en la serie como Whit Boozer, es un actor canadiense que nació el 3 de abril de 1955. Es más conocido por su papel en la película de 2003 El Duende, una comedia infantil muy famosa. Así es como luce en la actualidad, a los 67 años de edad. 1. Ed Nelson. Ed Nelson, conocido en la serie como Arthur Vandel, fue un actor estadounidense que nació el 21 de diciembre de 1928. Es muy conocido por su papel del Dr. Michael Rossi en la serie de televisión. Lamentablemente nos dejó el 9 de agosto de 2014. Y así es como Lucía, a los 85 años de edad. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video. No olvides suscribirte.